Bruno Villaluce, de Obras Públicas de Villasarino, simple actividad e información para brindar justamente a la comunidad, Bruno. Sí, es así. Bueno, muchas gracias Sergio por estar presente siempre. Bueno, estuvimos viendo varias obras aquí en la localidad que venimos llevando, preparándonos para la temporada turística y también haciendo obras de mantenimiento, aprovechando el receso escolar en estos momentos. Hemos iniciado una obra muy importante del Colegio Esteban de Echeverría en la reparación de los techos. Estamos haciendo un recambio de teja en el sector entre varias aulas que tenían problemas de infiltraciones de agua. Así que estamos haciendo un trabajo muy muy fuerte ahí. A su vez hemos concluido ya la etapa de bacheo en toda la localidad. Ya hemos concluido la etapa del barrio Liguerita, Nueve Julio, Los Paraísos, Calle Fás y Avenida San Martín. Ya se ha concluido y estamos ya en la última etapa de fraguado de ese material. Se va a hacer retiro del material en esta semana para liberarlo y tener las calles para los vecinos principalmente y para los turistas también que nos vengan a visitar. Qué bueno, Bruno. Al comienzo me comentaba sobre el techo de la Escuela Esteban Echeverría. Exactamente. ¿Es un problema histórico que tenía? ¿Que se llovía o algo para el estilo? Es un problema histórico. Un techo de teja muy viejo. Ha tenido mucha rotura. Si se acuerdan, una de las últimas roturas que ha tenido ha sido en la última tormenta grande hace 5 o 6 años atrás. Con el granizo y todo, también hubo mucha rotura de teja también en el sector, que fue donde pasó esa cola de tornado justamente por ese lugar. Y bueno, se hizo un par de reparaciones, pero bueno, ahora estamos haciendo una mejora mucho más importante en el lugar. También mejorando la calidad estructural del edificio. Así que bueno, estamos haciendo mejoras también en la cumbrera, en diferentes impermeabilizaciones de techo también, porque tiene varias alas el edificio, así que estamos haciendo esos trabajos. ¿Es una inversión en todo de la municipalidad o han solicitado ayuda a la provincia? Es una... son trabajos con recursos de personas tercerizadas de la localidad, de mano genuina, digamos, de la localidad, que se hace con un fondo especial que es de mantenimiento mínimo de FODEMEP, digamos, que nos permite hacer este tipo de obras. Así que bueno, estamos haciendo esta obra en la institución. O sea que ese fondo le alcanza como para hacer lo que están haciendo. Este fondo nosotros lo hemos solicitado ya hace varios años, un trabajo, una obra integral de todo el techo, para hacer un cambio integral de todo el techo en todas las alas. Pero bueno, nosotros el fondo que logramos acceder ahora es un fondo mínimo de mantenimiento, bueno, es lo que estamos haciendo y seguimos gestionando el fondo para hacer un recambio integral de toda la estructura. Bien, ¿qué se viene de aquí más? Ya falta poquito para estas fiestas, van a ser semanas cortas, muy especiales, Bruno. Sí, bueno, estamos abocados ya finalizando esta semana la obra del Camino de los Artesanos. Estamos haciendo algunas mejoras también en los cruces de calle ahí. Tenemos previsto seguir el año que viene también haciendo VADO, mejora en los canteros centrales del Camino de los Artesanos. Ahora por temas de precipitaciones y turismo ya estamos terminando esta semana finalizando esta obra, pero esperamos avanzar los próximos años más. Estamos haciendo un recambio que vamos a estar, esperamos tenerlo concluido si el tiempo nos acompaña, un recambio integral de toda la luminaria LED en la terminal, todos los globos de la terminal van a estar totalmente renovados. Y también en lo que es la avenida San Martín, en la primera cuadra, donde está la municipalidad, y la cuadra del 200 y 300 hasta enfrente de la plaza, vamos a hacer un recambio, integrando todos estos viejos globos y artefactos, modernizándolo, pintándolo y reparando todo lo que son las cajas de inspección de las columnas de alumbrado, todo, adecuándolo como hicimos en la plaza San Martín, como hicimos en la plaza de Biela, estamos readecuando todo y cambiando este globo por nueva luminaria LED que va a mejorar sustancialmente la iluminación de todo el sector centro. Hace mucho calor, Bruno, y hay turistas y mucho más que se espera en los próximos días. ¿Cuáles son los principales bañarios, si ya están en condición? Cuénteme, que siempre es bueno. Los bañarios, bueno, invitarlos a todos los bañarios, por suerte hemos recuperado en estos años de pandemia, nos hemos abocado a recuperar los circuitos turísticos, sobre todo Espacio Verde, bañario, hemos hecho obras muy importantes, lo que es el bañario Quimbalete, se recuperaron dos represas, estaban llenas de barro y se construyó una tercera represa que estaba caída luego de más de 50 años, así que bueno, es un bañario que lo invitamos a conocer, totalmente nuevo, renovado, pueden venir a visitar, es de libre acceso y gratuito, al igual que el dique Porte Celo, que se hicieron trabajos también de limpieza del dique, se hicieron nueva cartelería, se hizo todo un sistema de drenaje también en el lugar, para que la gente pueda venir, visitar, tomar mate, tiene espacio para estacionamiento, y el Molino de Tea también, otro circuito turístico, que hemos hecho alguna intervención, esperamos hacer el año que viene, pero está totalmente preparado para que los vecinos puedan venir a visitarlo, son de libre acceso y gratuito, no se cobra estacionamiento, nada, lo mantiene la municipalidad, y el bañario municipal Porte Celo, que tiene otras instalaciones, y bueno, ahí está terciarizado, y si se cobra un ingreso, y bueno, tiene otro beneficio, como parrillero, diferentes instalaciones. Bruno, para finalizar, no sé si salió la persona indicada dentro del Ejecutivo, pero no sé si es Vialidad, están haciendo alguna obra de reparación de cunetas, acá muy cerca de Arrino, en la ruta. Es así, digamos, se han hecho gestiones ante Vialidad Nacional, y ante el Consorcio Caminero, con lo que es el Camino del Artesano, que nos une a la cumbre, han estado trabajando ahí equipos de Vialidad Provincial, dando apoyo a lo que vendría a ser el Consorcio, la MUNI ha apoyado también con diferentes maquinarias, y en lo que es la parte de la Ruta 38, se han hecho también diferentes gestiones de mantenimiento de banquinas, sobre todo, que están muy deterioradas, se ha hecho un consolidado también ahí de material, y también hemos hecho, y hemos tenido una reunión esta mañana, con personal de Vialidad, para hacer el desmalezado de toda la travesía de lo que es la Ruta 38, que el mantenimiento corresponde a Vialidad Nacional, y recordar que, bueno, tenemos una travesía de más de 10 kilómetros, es muy largo el mantenimiento de lo que es banquinas, y lo que es el corte de césped, digamos, en todo el recorrido, así que, bueno, están hechas las gestiones, ya han concluido con la etapa de banquina, y esperamos que en las próximas semanas estén con el desmalezado del lugar. Ojalá. Bueno, gracias Bruno por todo. Muchas gracias Sergio.